Estamos en comunicación con Lucy Aquino de WWF, una organización que tiene un monitoreo respecto a la situación que está dándose en el Chaco Paraguayo. El Cerro Choboreca arde en llamas, hay cientos de hectáreas que están siendo consumidas en este momento, establecimientos que prácticamente desaparecieron en su totalidad. Hola Lucy, te saluda Santiago, estamos con Fito Cabral, muy buen día. Muy buenos días Santiago, Fito, un placer escuchándos. Lucy, contanos por favor, hoy ya 16 de septiembre, ¿cuál es el dato que tienen ustedes respecto a la cantidad de focos de incendio que estamos teniendo en el Chaco Paraguayo? Bueno, la cantidad de focos de incendio es imposible determinar, lo que sí que se ha quemado aproximadamente 110 mil hectáreas, hasta lo que va hoy, una quema que venimos teniendo desde el 15 de agosto, un mes, y todavía seguimos con los incendios. Es increíble lo que está ocurriendo, está peor que al principio, se volvieron a reactivar los fuegos, Santiago, es increíble. Incluso nosotros estábamos, inclusive dos veces festejamos porque se acabó el fuego, pero el viernes a la noche, domingo todo el día, el viento fue fuertísimo, la temperatura ha llegado a más de 40 grados centígrados y aquello fue increíble. ¿Y por qué se revivan estos incendios, Lucy? Bueno, estos se revivan porque justamente no se apaga bien el fuego, inclusive hay fuego en las raíces, Santiago, que uno a simple vista no puede captar y después con el viento y la temperatura eso se reviva. Y bueno, están ocurriendo estragos en la zona, estamos muy, muy, muy preocupados. Los voluntarios y toda la gente de CEM están muy agotados, tenemos también equipos muy gastados y necesitamos reponer, reponer el recurso humano, reponer los equipos y también llevar más, mira, porque tenemos que llevar agua, víveres, combustibles, hay toda una logística, no solamente el fuego, hay dueños de, esposas de los dueños de la, las dueñas de las estancias y los lugares ahí en la zona, están cocinando para muchísima gente que va a ayudar a la zona. Entonces, se necesita de todo, inclusive equipos primeros auxilios, ya que siempre hay algunos inconvenientes dentro del fuego y bueno, estamos un poco alertas y esto va a continuar. Bueno, acuérdate que estamos todavía en la época de sequía, esto va hasta fines de octubre, principios de noviembre aproximadamente, si no es más con esta sequedad que tenemos. Estas 110 mil hectáreas a las que hacer referencia, ¿son solamente en el Chaco paraguayo o también incluye, por ejemplo, lo que se había reportado de la Reserva de León de Turusú, lo que se había reportado en Baracayú, otras localidades como San Pedro también? Esto solamente es en el Chaco, Santiago. Después tenemos fuego también, que todavía hasta ahora no pudimos sumar todas las quemas que hubo en Baracayú, en otras partes de Canindeyú, Amambay, Concepción, San Pedro, en el Ibu Turusú, Guairá, Casa Pá, y estamos viendo, cuidando mucho nuestro San Rafael también, que corre peligro inminente. ¿Y en qué zonas en particular, si otra vez hacemos un zoom en el Chaco paraguayo, en qué zonas en particular están las áreas más afectadas? Las áreas más afectadas ahora mismo es el monumento Cerro Choboreca. Esta área protegida está el 70% quemada. El fuego va hacia línea 1, que es la ruta que va desde Madrejón hasta Vallea Negra. Y al sur de esta línea, que le llaman línea 1, están todos los productores ganaderos. Y bueno, ellos están apeligrando también. Tenemos poblaciones, el fuego está llegando hacia las poblaciones. Ayer se tuvo que evacuar una estancia, se quemó todo. Pero por suerte no tenemos todavía vías humanas que reportar. Pero la situación está muy grave en la zona. Lucy, Fito te saluda. Ayer escuchábamos audios de productores de la zona que pedían ya el avión tanque, el 747 que está operando en Bolivia. ¿Es factible que opere ese tipo de aeronaves en este incendio en el Cerro Choboreca o no se justifica y con las avionetas es suficiente? Absolutamente se justifica. Lo que pasa, Fito, es que los fuegos no se terminan y quedan en las raíces de los árboles y a veces es imperceptible a simple vista, especialmente dentro de todo lo que se ha quemado, porque es inmenso. Es un desierto inmenso. Entonces cualquier viento puede revivar. Y lo que necesitamos es una lluvia fuerte que venga de la... Lo único que nos puede salvar en esa zona. Y también los aviones, estos absolutamente se justifican. Y lo que nosotros estamos pidiendo es al presidente de la República que por favor ayude a que se declare todo esto una emergencia nacional, no solamente departamental, porque esto está ocurriendo en todo el país y necesitamos esos aviones. Y si tenemos una emergencia nacional vamos a poder recibir más ayuda. Bueno, Lucy, gracias por atendernos y por estos datos. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias y por favor sigan anunciando sobre los incendios. Lucy Aquino, WWF, conversando con nosotros.